Un chico que ha tenido un... por algo llegó a la selección mexicana, un chico no tan chico, tiene 30 años, hay momentos en que los jugadores necesitan el apoyo, la comprensión, porque es fútbol, hay mucha gente que no entiende, y perdón por decirlo así, cuando uno dice fútbol, un mal cobro, un error, y hoy día Melitón tuvo dosis, ¿qué le vamos a hacer? Primero aquí, lo único que pedían era salvar el equipo, el equipo se salvó faltando varias fechas, clasificó, estuvo de líder, más que orgulloso de estos chicos, más que orgulloso, y más orgulloso de la afición. Si quieres competir a gran nivel, tenemos, si yo me quedo, que reforzar el plantel, o sea, es importantísimo, o sea, estos chicos los que iniciaron hoy, jugaron los 19 partidos, como tú dices, y los recambios, hoy día no fueron muy bien.